Comunicación y Lenguaje Vamos a iniciar dándole gracias a Dios por este día que nos ha dado, que nos permite otra vez volver a vernos por este medio. Y a pesar de las circunstancias, pues Dios siempre está con nosotros y no nos ha dejado, ¿verdad? Entonces vamos a inclinar nuestro rostro y le vamos a dar gracias a Dios por el nuevo día que Él nos ha regalado, ¿verdad? Que gracias a Dios, papi y mami están bien, si tenemos hermanos están bien, ¿verdad? Y el Señor es el que da el alimento para nuestras casas, ¿sí? Entonces vamos a inclinar nuestro rostro y vamos ahora. Señor Jesús, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor Jesús, porque nuevamente nos permite reunirnos, Señor, para aprender un poco más, para poder ver a nuestros compañeritos, Señor. Gracias, Señor, porque no nos ha faltado el pan en la mesa ni seguirá faltando, Señor. Te pedimos, Señor, por los compañeros que no se han podido conectar, que allá donde ellos estén, Señor, que tú los guardes y que los cubras, Señor, y que todo esté bien y a nosotros también, Señor. Danos la gracia, la sabiduría, Señor, para poder seguir aprendiendo, Señor, tanto el conocimiento, Señor, como aprender más de ti. Gracias, Señor Jesús. Este día te lo entregamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amores, necesito que empecemos con una canción, ¿sí? Ya se recuerdan que en el colegio cantábamos mucho, ¿verdad? Y nos gustaba cantar. Entonces, quiero que vamos a... Ahorita sí les voy a activar su micrófono, mis amores, para que ustedes puedan cantar, ¿sí? O ustedes me pueden ayudar ahí a activar sus micrófonos. Yo, bueno, activé, mis. Ok. Y ya cuando empecemos con la clase, nos vamos a... Yo la activé. Ok, gracias. Ahorita te activo el tuyo, Ian. Ahí estamos. Y, Michelle, ahí está. Ok. Gracias. Vamos a ver si funciona. Ok. ¿Ustedes me dicen si ven ahí? No. ¿No ven? Sí, miro. ¿Sí ven? Sí, miro. Ok. Ok. ¿Escuchan? ¿Qué cosa está poniendo? ¿Tenía que poniendo? Sí, miro. ¿Tienes? ¿Escuchan? No se escucha. ¿No se escucha? No se escucha. No se escucha. No se escucha. No se escucha. Bueno, posiblemente sea en la conexión. La conexión. Vamos a probar, ¿sí? Ok. 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 y 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 se vamos a hacer solo un pedacito y luego iniciamos no se escucha muy bien no se escucha muy bien sí es que creo que es por la transmisión no se escucha como cortado como cortado sí lo siento y y y como no es eh lo mismo bueno a ver si se recuerdan de esa solo vamos a hacer los ademanes con nuestras manos ¿sí? ¿cómo es? ¿cómo es? el internet ahí está bueno lo vamos a dejar por ahí ahí está es el internet que está fallando ahí está vamos a dejar de compartir ok vamos a empezar es por la la señal de internet a veces tiene una falla bueno voy a silenciarlos ahorita mis amores me pueden ayudar a ponerse un micrófono a los que no me ya ahí está bueno entonces se recuerdan que en la anterior canción lo que estaba pasando era que el payasito nos estaba dando características de los animales que él estaba cantando ¿verdad? decía que gruñía decía que era de color rosa entonces ahí nos estaba dando ciertas características o estaba describiendo que es el tema que vamos a ver el día de hoy para nosotros saber de quién está hablando bueno entonces vamos a abrir nuestro libro en la página ahorita les digo mis amores 128 página 128 un 1 un 2 y un 8 página 128 acá la tengo por si no la logran la pueden ver por medio del dibujo acá en la pantalla excelente gracias carol bueno eso es nuestro tema del día de hoy y es la descripción entonces por el momento necesito que me presten atención aquí a nuestra pantalla por favor lo que está en su libro igual de esta forma está en esta presentación pero un poco más resumida y lo vamos a ir trabajando ¿sí? bueno entonces vamos con esta de acá que es la descripción pueden ver ahí ¿sí? ok gracias sí mis ok gracias entonces tenemos nuestro tema del día de hoy que es la descripción y en la anterior canción Plin Plin se llama el payasito él estaba diciendo características de los espérame a mi madre a mi madre aquí está entonces esto mis amores por favor si necesito que lo copien en su cuaderno ¿sí? entonces ponen la fecha del día de hoy hoy es pero mis ¿sí? la que tú puedas trabajar mi amor ¿sí? y se te haga más más rápido ¿sí? por el tiempo entonces van a poner como la fecha del día de hoy vale que es la descripción y vamos a ver que es explicar de forma detallada y ordenada cómo son las personas animales lugares y los objetos ¿sí? eso es la descripción es explicar de forma detallada y ordenada cómo son las personas animales lugares o los objetos en este momento son sus conferencias como ú Los que ya vayan terminando, me van diciendo ya, Miss, así podemos empezar a ver lo demás, ¿sí? ¿Qué tenías que hacer porque con mi pasé buscando la página? Tienes que copiar este concepto en tu cuaderno, Carlitos. Este que está aquí en la pantalla lo tienes que escribir en tu cuaderno. También lo que está en blanco, ¿verdad? Sí, ajá, exacto. Voy a ponerle la detallada. ¿Qué pasa? Gracias. En la plataforma yo terminando la clase subo este video para que los que no terminen de copiar lo puedan hacer después, ¿sí? Si en dado caso no les da tiempo de terminar de copiar este concepto. Me dicen animales hay que poner coma. Sí, mi amor, ahí me comí una coma. Ajá, o lugares. Muy bien, Michelle. Ok. Gracias. Animales. ¿Lugares? No, lugares ahí ya no. Lugares o los objetos, dice ahí. Entonces ahí ya no vas a comer. Personas y animales. Y a mí. Miren mis amores, fíjense que como iniciamos antes nos estamos quedando sin tiempo. Entonces, si en dado caso se llegara a cortar la clase nos volvemos a meter otra vez, ¿sí? Al mismo link y al mismo concepto porque ya solo tenemos 10 minutos, ¿sí? Entonces, como iniciamos antes posiblemente eso sea. ¿Estamos? Pues si se llega a acabar la señal nos volvemos a meter otra vez. Ok. Bueno. Ahora, vamos a ver que hay varios tipos de descripción, ¿sí? Y tenemos la descripción de objetos y lo tenemos por su tamaño, su forma, su color y su textura. Ustedes si se dan cuenta aquí tenemos el dibujo de una casa, ¿sí? Entonces, su tamaño, ¿cómo puede ser el tamaño de una casa? Su tamaño y su forma, su color y su textura. ¿Mediana? ¿Mediana? ¿Qué otro tamaño? ¿Grande? Grande, sí Grandes, ajá. Muy bien. Tranquilmes ni su forma, ¿cómo puede ser la imagenической maestra? Esta león, por banda, rectángula. Ajá, bueno, esto que está aquí al pantalla, redonda está, ajá. Bueno chicos, póstenle atención. Eso que está apareciendo ahorita en la pantalla no lo van a copiar en su cuaderno, ¿sí? Eso no lo copian, solo el concepto anterior de lo que era la descripción, ¿estamos? Bueno, luego tenemos descripción de animales, ¿sí? Y para describir un animal lo debemos hacer por viendo su especie, el tamaño, su comportamiento. ¿A qué se refiere con comportamiento? Si es manso, si es agresivo, si es salvaje, si es juguetón. Ajá, exacto. Y el color, ¿verdad? Aquí vemos este acá, este color beige, ¿sí? El tamaño podría ser mediano, pues yo estoy describiéndolo acá. Yo también tengo uno así. Ajá. Bueno, luego tenemos la descripción de una fotografía, ¿sí? Y dice que describir una fotografía es explicar detalladamente lo que se observa en ella. A ver, vamos a detallar o vamos a describir la fotografía que tenemos ahí. ¿Qué animales aparecen ahí? ¿Vacas? 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 Ajá. ¿Vacas, perdón? ¿Vacas? Ajá. ¿Montaña? 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 Ajá. ¿Nubes? ¿Nubes? ¿Qué color son las nubes? ¿Ceslo? Ajá. ¿Este? Sí, lo tengo puesto. En las nubes hay letras. Ajá. Sí, se ve a lo lejos como una letra, muy bien. Ajá. ¿Qué color es el... Y también hay una cámara. ¿Qué color? Ajá. ¿Y qué fondo se le ve? ¿Verde claro, verde fuerte? Verde fuerte. Verde claro. Verde claro. Ajá. Verde oscuro. También. Eso que ustedes están haciendo ahorita, mis amores, es describir una fotografía. Están explicando detalladamente lo que se observa en ellas. De igual manera, lo hacemos con los demás objetos, ¿verdad? Viendo las diferencias. Por ejemplo, acá tengo... ¿Qué es esto? ¿Es un qué? Bota. Un bota. Ajá. ¿De qué tamaño? No tengo la comunicación. Bueno, ¿qué tamaño creen que sea? Mediano. 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 ¿Su forma? ¿Su forma? ¿Cómo es su forma? Sí. De ciego. Ventangular y... Y... Circular. Circular, porque aquí tiene un círculo. Mira. Bueno. ¿Su color? ¿Qué color es? Estosa. Y maravos. Café. Café. Muy bien. ¿Y su textura? ¿Qué textura creen que sea? Lisa. 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 Muy bien. Ajá. Aquí ustedes describieron un objeto. Muy bien. Y cada uno puede describir, ¿verdad? Un animal. ¿Sí? Luego tenemos la descripción de la fotografía y les voy a dejar la tarea explicada y para que ya en la próxima parte que nos volvamos a conectar, trabajemos lo de lenguaje. Dice, en tu cuaderno de lenguaje, realiza una descripción de tu juguete favorito. Ilústralo. Ilústralo. Van a leer la lectura. ¿No? No se acaba el tiempo, ¿ok? Sí, mi amor. Casi. Pero si se acaba el tiempo, yo les dije que se volvieran a conectar en la misma contraseña y todo para explicar lo que está en el libro. Bueno, en tu cuaderno de lenguaje, realiza una descripción de tu mascota o tu juguete favorito. Ilústralo. Lee la lectura Super Pollo, páginas 130 y 131 y trabaja las 132 y 133. Esa sería nuestra tarea para este día. Bien, ¿hay alguna duda hasta el momento con lo que estamos trabajando de la descripción? No. Bueno, entonces, cuando nos vamos a ubicar... No. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a terminar ahorita acá y vamos a volver a meternos otra vez. Y dice así. Descripción. Para hacernos una idea de cómo son las cosas o lugares que no conocemos o cómo son los personajes de los cuentos, siempre utilizamos la descripción. Con la anterior canción, ustedes se dieron cuenta que nos estábamos dando una idea de más o menos cómo eran los personajes que nos estaban presentando. Aquí dice que describir es pintar con palabras todo lo que vemos, ¿sí? Las cosas, los animales, los lugares y las personas, ¿verdad? Por ejemplo, en la lectura superpollo, que es la que ustedes van a realizar como tarea, que vas a leer a continuación, se dice que el pollo parecía una bolita de algodón amarilla. Ustedes se pueden imaginar al pollo cuando les dice es una bolita de algodón amarilla. ¿Ustedes se lo imaginan? Yo me lo imagino así redondito, amarillo. Se ve rico. Se ve rico. Eso no es para comérselo. Bueno. Se oye rico. Ahora vamos con la descripción de los objetos. Los objetos se describen según su tamaño, es lo que les mencionaba anteriormente, su tamaño y su forma, su color y su textura. A ver, vamos a describir al oso, como dice aquí Tablitos, perezoso, pero no creo que sea perezoso. Su tamaño, ¿qué tamaño creen que pueda ser? Ahorita sí, ¿pueden activar sus micrófonos? Grande o mediano. Grande. Grande. Mediano. Mediano. ¿Está calculando? Ajá. Grande. Grande. ¿Color? Dondo. Dino de seis metros. Grande. Esponjoso. Esponjoso, ajá. Café. Café. En su textura, muy bien. En su textura, muy bien. En su textura, muy bien. Y vegano. Ajá, esponjoso, excelente. Y también es vegano. Muy bien. Muy bien. Ahora, vamos con la descripción de los animales, y fue lo que vimos anteriormente. Para describir un animal es como... Ajá, bueno. Vamos a silenciar nuestro micrófono. Para describir un animal es conveniente explicar de qué especie se trata, el tamaño, el color, etcétera. Es decir, describir con detalle su aspecto físico. También se debe mencionar cómo es su comportamiento. Fue lo que yo les dije anteriormente en la presentación. Aquí vamos a tener un ejemplo de... Lee la descripción de una foca. Ustedes han visto las focas por medio de la televisión, ¿verdad? Bueno, entonces dice que la foca habita en el polo norte. Ahí nos está dando su hábitat, ¿sí? Si se dan cuenta. Pertenece a la especie de las morsas. Nos está diciendo que su especie. Los elefantes marinos y los leones marinos. Su cuerpo es alargado. Tiene un hocico con largos pelos a modo de bigotes. A modo de bigotes. Orejas reducidas y patas cortas. También su cola es muy corta. Su pelaje es generalmente corto y debajo de la piel tiene una capa de grasa que la protege del frío. ¿Sí? Porque como no vive en el polo norte, y ustedes saben que en el polo norte hace mucho frío, entonces dice que tiene una capa de grasa que es a la ayuda a protegerse del frío. Los machos pueden llegar a pesar 130 kilogramos, mientras que las hembras alcanzan unos 100 kilogramos. O sea que pesa más un macho que una hembra. Aproximadamente, dice, se alimentan de peces, calamares y pulpos. Aquí nos describió el color, el tamaño, su alimentación, de todo lo de la época, ¿verdad? Ahora en la página 129, mis amores, dice descripción de una fotografía. Describir una fotografía es explicar detalladamente lo que se observa en ella. Y acá tenemos otra fotografía. Y vemos a una familia, ¿verdad? Que está paseando por un bosque. No es un bosque, es un campo. Vemos cuántos niños hay. ¿Pueden activar sus micrófonos? Hay cuatro. Hay cuatro personas. Hay cuatro personas. Dos son niños, una mujer y un hombre, ¿verdad? Hombre. Entonces, un hombre quiere decir que es una familia. Bueno. ¿En qué van? ¿En qué están? ¿En qué? Yo veo, ¿qué cosa hay? Bicicletas. En bicicletas. Ajá. Cuatro micicletas. Cuatro micicletas. Ajá. Hay cuatro. Cuenta micas. El cielo. ¿Cómo se ve el cielo? Claro, oscuro. Azul, claro. Azul, claro. Claro. Es un azul, claro. Azul, medio, oscuro. Bueno. Así, así, ya, patrón. Bueno. El césped también se ve claro, ¿verdad? Bueno. No se ve. Por las sombras que están, por las sombras del árbol que no veo, ni se mira bien. Bueno. Ahora dice características. Ponemos, apagamos nuestro micrófono. Vamos a ver. Ahí está. Ok. Ahí está. Bueno. Las características. Dice, se parte de la observación de la fotografía. Se usan conectores como de espacio, como a la izquierda veo, por ejemplo, se podría decir un árbol. Detrás de, aquí podría ser, detrás de los papás van los niños, ¿sí? Se emplean cualidades y estados como pequeño, hermoso, soleado. Era lo que estábamos diciendo anteriormente. Luego, descripción de la foto. ¿Quiénes aparecen y cómo son? ¿Dónde están? ¿Cómo es ese lugar? ¿Sí? Si es grande, si era pequeño. ¿Y cómo están ubicados? ¿Sí? Esa es la descripción de la fotografía. ¿Hay alguna duda hasta el momento con lo que vimos de la descripción? No, mis. ¿No? Está claro. No, mis. No, mis. No, mis. Bueno, está claro lo que tienen que hacer de la tarea. Tienen que leer la siguiente página que está acá. Súper pollo. Estas dos, con ayuda de sus papitos, ¿verdad? Y trabajar la que le di. ¿Sí? Ya la encontré. ¿Y para cuándo está hecho? Bueno, miren, yo la puse en el cronograma para hoy, pero en la plataforma va a estar para mañana. ¿Sí? Entonces, eso la voy a poner para que me la puedan entregar mañana. Si en cada caso, pues tienen demasiada tarea. ¿Sí? Siempre doy un día después para que puedan subir las tareas. ¿Están? ¿Hay alguna duda hasta el momento? No, gracias. ¿No? Ok. Bueno. Bueno, chicos, entonces me dio mucho gusto de verlos. Espero verlos mañana a las 8 en punto, mis amores, ¿sí? A veces... Soy esta tarea, voy a dormir a mitad.